¡Hey! ¿Qué onda Spacers, amigos amantes de los coleccionables y de los panquecitos de chocolate, vainilla y cajeta? Hoy estoy muy emocionado porque yo sé que me tardé, pero al fin tengo la nueva promoción de Voila Sorpresa y Five Nights at Freddy's. Y es que como lo dije en el Voila Tour, yo siento que en Ciudad de México hay muchos Voila Lovers y es que en verdad no encontraba Voila de Five Nights at Freddy's en ninguna tiendita. Desde que salió la promo yo ya estaba a busque y busque noxos, tiendas, etc. en cualquier rincón del planeta y no encontraba. Pero el día de hoy fui a otra tiendita más lejos de mi casa y no encontré. Pero seguí mi búsqueda y al fin los conseguí y lamentablemente solamente encontré estos dos. El señor de la tienda me dijo que ya estaban bastante agotados. Los de chocolate incluso no tenían de chocolate y solamente conseguí de vainilla y cajeta. Saben que mi sabor favorito es chocolate, pero estos dos me emocionan mucho, así que vamos a abrirlos. ¿Qué les parece si comenzamos con los de vainilla? Vamos a ver qué tal. En primer lugar veamos el empaque, se ve bastante bonito. Vean nada más, tenemos por acá este diseño estilo ladrillos en color amarillo para representar el cremosito sabor vainilla. Tenemos el logo de Voila Sorpresa. El voilacito por aquí en sabor vainilla. Y si tú quieres comentar como emoji un voilá, pues únete aquí a Amaury Space para que tengas emojis exclusivos. Y puedas comentar estos sabores de Voila Sorpresa como lo haré yo en el comentario fijado. Así que únete para que tengas diferentes beneficios y entre ellos poder comentar voilacitos. Muchas gracias si te unes y eres el primer miembro, te lo agradecería bastante. Y me emocionaría mucho tanto, así que te dedicaría a un video especial por ser el primer miembro de Amaury Space. Pero eso no ha pasado, esperemos que pronto pase. Y vean, por acá tenemos todo un fondo en color negro. Haciendo referencia a los videojuegos de FNAF que obviamente se encuentran pues con esta temática oscura, tenebrosa, de terror. Y vemos también algunos destellos ahí en color neón rosita que me gustan mucho. Y también vemos esta referencia de los azulejos en la parte inferior del Voila. En un costado tenemos la V de Voila también bastante padre. Uy, qué emoción, vamos a abrir estos Voila Sorpresa de Vainilla Spacers. Ok, aquí vamos. Wow, ahí está. Y veo en primer lugar que la bolsa no es dorada, como la de Bob Esponja que sí lo era, ¿se acuerdan? Buscamos la figurita. Vamos a ver, vamos a ver. Y... ¡Oh, Spacers, no puede ser! Por un momento creo que vi dos empaques. En la primera apertura, qué épico. Wow, creo que sí. Ah, esto es un hecho. Tienen que dejar su like. Ah, tenemos por acá el primer empaque. Pero, vean, vean esto, vean esto. Ah, jajaja. Wow, tenemos dos sorpresas en un mismo empaque. Oh, esto es épico. Deja tu like por esto que era inesperado. Y pues también te invito a que me comentes si te ha pasado que encuentras más de una sorpresa en tu Voila. Esta vez tuvimos suerte, pero a veces pasa que también los Voilas no traen sorpresa. Entonces, gracias porque sí nos tocó. Dejen ese like, Spacers. Por acá tenemos estos empaques súper padres. En primer lugar vamos a checar el de Toy Chica. Aquí quiero que lo vean. Vean nada más qué padre está. Y vemos al personaje en todo su esplendor, obviamente. De los más queridos de esta saga de videojuegos y ahora de película. Vemos el logo de Voila sorpresa. Y aquí dice que nos incluye un llavero coleccionable. Sí, nos salió llavero. Son 15 llaveros coleccionables. Aquí pueden verlo, Spacers. Y vamos a abrirlo para ver qué personaje nos tocó. ¿Será que nos tocará Toy Chica como en el empaque? Vamos a ver. Vamos a hacer la apertura. Ahí está. Ya lo abrimos y... Wow, viene separado me parece o viene roto. Ok, saquemos la otra parte. Ustedes lo ven primero. No sé si este sea el frente o el detrás, pero bueno. 3, 2, 1... Ustedes ya lo vieron. Wow, y... ¡Órale! Wow, por acá tenemos nuestro primer coleccionable de Voila sorpresa. Y Five Nights at Freddy's. Está increíble. Y como pueden ver, tenemos al personaje de Funtime Foxy. Obviamente está súper padre de 10. Y la calidad de este llavero me parece bastante buena. Por la parte del frente tenemos la imagen del personaje. Pero sí está muy padre la calidad. Y además tiene relieve en el llavero. Y por la parte de atrás encontramos el logo de Voila sorpresa. Además de algunas especificaciones del producto. Wow, un llavero bastante bonito que sí me gusta mucho tener como primer pieza de esta colección de Voila sorpresa y Five Nights at Freddy's. Y vean, por esta parte también tenemos este ganchito para poder convertir nuestra pieza en llavero. También se ve de muy buena calidad. En un color negro bastante padre. Y pues me parece que simplemente lo introducimos. Sí, miren, lo introducimos de esta forma. Doblamos por acá y acá tiene como tal el circulito para que pueda encajar. Ahí está. La verdad sí está un poco difícil convertir tu figura en llavero. Pero tienes que doblar esta parte de plástico un poquito menos duro de la argolla. Para que puedas ahí engancharlo. Y pues así queda ya el llaverito. Vean, la verdad está bastante padre. Sí me gusta. Y pues está práctico y muy cool para tener ahí en tu mochila. O en donde tú gustes poner este bonito llavero y coleccionable. 10 de 10. Comenten ustedes Spacers qué coleccionable ya tienen de Five Nights at Freddy's. Y Voila sorpresa. Y ahora vamos a abrir la siguiente bolsita. Bueno, pues por acá tenemos el segundo empaque que venía dentro de la misma bolsita de Voila. Y este de acá me emociona mucho porque es un clip coleccionable. Así que no nos tocó llavero, nos tocó algo diferente. Vamos a ver qué tenemos por acá. Pero en primer lugar, se me estaba olvidando, chequemos la bolsita. Tenemos al personaje de Foxy. Súper padre. Las bolsas tienen muy buena calidad. Eso me gusta mucho. Vemos el logo de Voila y así se ve por la parte de atrás. Y nos dice que son 15 clips coleccionables. Bastante bien. Ok, abrimos nuestra bolsita. Ahí está. Y ustedes lo verán. Primero Spacers. Ya lo saben. 3, 2, 1. Acá lo tenemos. Wow. Wow, wow, wow. ¿Qué es esto? Vean. Tenemos por acá este clip coleccionable de Toy Chica. Aquí pueden verlo. Pero pensé que eran muchísimo más grandes. Al menos creo que así lo vi o me pareció ver cuando fui al Voila Tour. Pero está bastante chiquito este clip. Vean. Por acá pueden ver que tenemos al personaje de Toy Chica. Bastante padre. Bastante bien. Vemos que se encuentra simplemente la cabeza del personaje en la parte de arriba del clip. Pero tiene muy buen detalle. Pueden ver ahí los colores que representan a este personaje. La expresión típica también. Vemos por ahí parte de su pelillo. Los ojos. Entonces creo que están bastante bien pintados. Y también tiene relieve. Eso me gusta mucho de este clip. Y bueno, por la parte de atrás solamente vemos un color amarillo. Además del resto de la pieza. Y vemos también que se encuentra grabado Voila.com. Y pues bueno. Y pues bueno. Este clip al parecer simplemente lo podemos agarrar por acá. Donde se encuentra el otro lado del orificio. Y nos sirve para poder sellar ahí algún cable. O también para utilizarlo como pues sí. Separador de cables. Tal vez también de llavero. Vamos a ver si funciona más bien como organizador de cable. Por acá tenemos estos audífonos. Que pues bueno. Vamos a ver si le ponemos por acá nuestro clip de Voila sorpresa. Y vamos a ver si funciona. Y ahí está. Y vean. Que tenemos por acá nuestros audífonos bien agarraditos. Y vean nada más. Que padre se ve ahí. Con tu temática de Voila sorpresa. Y tenemos por ahí a Toy Chica. La verdad es que está bastante práctico. Bastante funcional. También funciona para tenerlo ahí en el cable de tu cargador. Y simplemente que lo tengas decorado como Voila sorpresa. Como Five Nights at Freddy's. Entonces. La verdad creo que también es un muy buen agitamiento. Y algo distinto para coleccionar. Que nos trae Voila sorpresa. Coméntenme Spacers. Que opinan ustedes de este otro artículo de colección. De Voila y Five Nights at Freddy's. De esta nueva. Pues sí. Licencia. Y bueno. Vamos con la siguiente apertura. Que son los Voila de cajeta. Bueno. En cuestión de diseño de este empaque. Podemos ver que también se encuentra por acá. Esta parte de ladrillos por ahora en color cafecito. Para resaltar el relleno de la cajeta. Tenemos el mismo Voila. Por la parte de acá vemos el eslogan. Esponjosos, horneados y cremosos. Además de que ahora vemos un destello en color azul. Pero bueno. La parte inferior es la misma. En las diferentes bolsitas. Y bueno. Vamos a abrir este delicioso empaque. Vamos a abrir estos Voila sorpresa de Five Nights at Freddy's. Ahí vamos. Ahí está. Y qué emoción. Veamos que nos sale Spacers. Ya lo ando viendo por acá. Y me parece que sí ya encontré la sorpresa. Y acá está. Y bueno. Al parecer simplemente es esta sorpresita. Esta vez no nos salió doble. Y tenemos un clip coleccionable. En el empaque de Faxi. Pueden ver que este empaque está bastante padre. Me gusta mucho el diseño. Y la calidad que tiene cada uno de los empaques. El empaque es el mismo al que ya abrimos hace ratito. Entonces esperemos que salga otro clip diferente. Vamos a abrir los Spacers para ver qué obtenemos. Ahí está. Ustedes lo van a ver primero. Será diferente. 3, 2, 1. ¡Oh, sí! ¡Wow! Esta vez tenemos de nueva cuenta a otro Funtime Foxy. Pero hasta descansé de ver que es otro clip diferente. Y al menos vamos a ir completando la colección de clips. Vean. Este me parece que está un poquito más grande que el de Toy Chica. Y quiero que vean ahí la parte del rostro del personaje. Está bastante bien hecha. Y está muy cool esta pieza. Tiene relieve. Eso me gusta mucho. Y la calidad vaya que está a nivel de Voila. Pueden ver ahí los rasgos de la cabecita de este personaje. Vemos ahí los característicos colores. Blanco, rosa, rojo. Hasta le pusieron bigotitos. Espero que se vea ahí en la cámara como hasta tiene ahí bigotito. Entonces sí está muy bien detallado. Y el resto del clip simplemente es color blanco bastante sencillo. Además de que vemos que tiene grabado Voila.com. Recordemos que estos clips nos sirven como organizadores para nuestros cables. Para decorar ahí nuestro cargador. Aquí un ejemplo. Tengo mis audífonos. Le pongo el clip de Funtime Foxy. Y vean ya quedó. Y ahí ya tenemos ahí organizado nuestro cable. Y también decorado a nivel de Voila Sorpresa y Five Nights at Freddy's. Coméntame Spacer qué opinas de este clip. Y bueno Spacers. Pues estos fueron los coleccionables que conseguimos en esta apertura. No olviden que también pueden apoyarme con su poderosísimo Spidey Light. Compartan, suscríbanse al canal. Y también únanse para que puedan poner su Spidey Light como emoji. Además de obtener distintos beneficios. Que créanme que me esforzaré para que en verdad valga la pena su suscripción. Y que se unan como miembros aquí en Amaury Space. Me despido con un paneo. De todo lo que tenemos de Voila Sorpresa. Mis tesoros. Y ahora lo nuevo que se incluye de la colección de Five Nights at Freddy's. Bueno Spacers recuerden que yo soy Amaury Misael. Esto es Amaury Space. Y a seguir creando.